El alma amamos junto con solo un beso de testigo Cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió y es que has seguido todo camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Me juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Y que mañana es para siempre Oh Dile a Fernanda que salgo para allá No te preocupes papá De verdad también está fuera de peligro ¿Necesitan algo? Nada, Fer y yo nos vamos a quedar aquí por si se ofrece alguna cosa ¿Pero qué dicen los médicos? Pues la doctora que lo operó dijo que es muy probable que mañana mismo le den de alta Gracias a Dios Hijo, prométeme que si necesitas alguna cosa Por difícil o sencilla que sea Me lo harás saber Sí, papá Pero te repito que todo está bajo control De cualquier forma les voy a estar llamando Gracias, hijo Hasta pronto Hijo Damián está en la Cruz Roja No se asaltó, te lo heredieron Pero Afortunadamente está fuera de peligro Qué mala suerte para Fernanda Habría sido fabuloso que los maleantes la liberaran definitivamente del cretino de Damián Gallardo Daniela, tú no tienes remedio, ¿verdad? Siempre con tus comentarios estúpidos Desde mi óptica son totalmente correctos Pero no pienso discutir contigo papá Y mucho menos Gracias Gracias por prestarme el carro No Please Anytime Eduardo Te estaba esperando Para que celebremos ¿Y qué se supone que vamos a celebrar? ¿Cómo qué? Que Vinas Mi Vinas Es una alumna brillante Tú no sabes lo que ha logrado con ese Camilo Se está portando como Un hambriento ratón Que persigue el trozo de queso ¿Y ahora qué está haciendo Camilo? Comportándose como el caballero que naturalmente no es Mira La ingenuidad La inocencia La delicadeza La belleza de Lovely Norton Lo tienen enloquecido Cucu La típica historia así del cazador cazado, sí Bueno, y dime, ¿tú qué cosa opinas? Pues que de todo esto Lo que más me gusta es verte tan animado así Gracias ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para ver si puedo dormir ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, no, nada importante Que gracias a esto Por poco y paso la noche en la delegación de policía Fernanda estuvo a punto de descubrir que soy Eduardo Juárez Y después terminé en la sala de urgencias de la Cruz Roja Imagínate Interesado por el marido de Fernanda ¿Pero qué cosa le pasó? Nada grave Pero Fernanda estuvo a punto de enterarse que soy Eduardo Juárez Y eso obviamente le hubiera dado al traste a todos nuestros planes ¿No? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Explícame En estos momentos El cuerpo El cuerpo no me da ni para respirar ¿Dort? Sí, 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 mañana te cuento ¿Pero cómo que mañana? Buenas noches Bueno, mi querida Lovely Aquí tienes tu departamento Es tan bonito Pues sí Lo estaba reservando justo para ti, preciosa ¿De verdad te gusta? Sí Me encanta Ah, te encanta Camilo En aquel cajón está el sacacorchos ¿Te molesto? Camilo Yo creo que ¿Qué es lo que? Lo que crees, Lovely Que ya es tarde Que ya es hora de que te vayas ¿Eh? Sí, sí Tienes toda la razón Ya es tardísimo, ¿verdad? ¿Me vas a llamar cuando llegues a tu casa? ¿Por qué no me digas que Te vas a quedar despierta hasta que te llame? No voy a poder dormir si no hablo contigo Oye, Lovely Dime algo ¿Yo a ti te... ¿Te gustó? ¿Sí? Sí Sí, Camilo Entonces ¿Qué tiene de malo que tú y yo, pues... Pasemos la noche juntos? Ay Ay, no creo que sea malo Lo que pasa es que para mí dormir con un hombre es algo muy importante Que no voy a ser así ¿Cómo así? Ay, no sé si me entiendes Seguro que sí, Lovely Es más A mí Me pasa lo mismo ¿No creas que yo me quedo a dormir así nada más como así con la primera mujer que se me parece? Creo que No me estás entendiendo Para que yo pase la noche con un hombre Tengo que amarlo Y hasta ahora No me he enamorado de ninguna ¿No? O sea que tú quieres decir que tú nunca Que tú Tú nunca No El día que yo tenga relaciones Será porque me habré enamorado por primera vez Oye, Lovely Creo que me estoy Me estoy enamorando de ti Lovely De verdad Me estoy enamorando de ti ¡Vamos! 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 Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que... En su vida el Eduardo sabrá que yo fui la que dejó ese recadito Lo que a uno se le ocurre para que el galán que le gusta no vaya a meter las cuatro Igual chicle y pega Ay, mi Eduardo, mi Eduardo, mi santorito Sobre y encontré este mensaje en mi cama Eduardo Juárez Fíjese bien lo que hace Porque a la que usted tiene que salvar Es a Fernanda Elizalde ¿Te das cuenta? Ajá A alguien le parece que estoy equivocado Y se atreve a decírmelo con un anónimo Niña Lili Aquí está su desayuno Ahora sí se lo tiene que acabar ¿Por qué? Porque si no se me va a poner más flaquita de lo que está Ya dejé un rato lo que la tiene ahí tan entretenida Se le va a enfriar su chocolatito ¿Se lo dejo aquí o... O prefiere desayunar en el comedor? Aquí Venga ¡Gracias! ¡Gracias!